Durante la crisis del coronavirus, se han paralizado casi la totalidad de ligas en el mundo. Una de las pocas ligas, que sigue funcionando, y que este fin de semana estreno nueva temporada, es la Liga de Bielorrusia. Aquí hoy vamos a analizar al Dinamo Brest, equipo que saltó a los titulares de las noticias en 2018, cuando Diego Maradona aceptó ser presidente del club. El Dinamo de Brest, juega sus partidos como local, en el El Regional Sport Complex Brestski, y cuenta con un aforo para 10.060 espectadores. El estadio fue construido e inaugurado en 1937. Como estadio Josef Pitsudski, cuando la ciudad de Brest pertenecía a Polonia. En 1939, Brest fue anexado a la Unión Soviética, y el estadio fue transferido a la Sociedad Deportiva Spartak. Durante la Segunda Guerra Mundial, el estadio se usó como un estacionamiento para vehículos blindados. Después de la guerra, el recinto volvió a sus funciones principales. En 1972, el estadio es renombrado Dinamo al igual que el club de fútbol. En 1999, se puso en funcionamiento el nuevo campo de fútbol, tres gradas y una nueva pista de atletismo. A fines de aquel año, el estadio pasó a propiedad comunal, y se adoptó su actual nombre Complejo Deportivo Regional de Brest. En 2006, se construyó la tribuna principal de dos niveles, lo que aumentó su aforo, a la actual capacidad. El club fue fundado en 1960 como Spartak Brest, y se unió a la clase B soviética, en ese momento a la Segunda División. A pesar de alcanzar un cuarto puesto, en la Segunda División de 1962, fue forzado a descender a Tercera División, debido a la reorganización de la Liga Soviética. Estuvieron cerca de ascender a segunda, en los partidos de promoción de 1964 y 1967, pero perdieron la ronda final en ambas ocasiones. Finalmente ascendieron a segunda en su tercer intento en 1969, pero al año siguiente volvieron a caer al tercer nivel debido a una nueva reorganización de la Liga. En 1972, el equipo pasó a llamarse Burest, y finalmente, en 1976, adoptó su actual nombre de Dynamo Brest. Desde 1970 hasta el final de la era soviética, el club siguió jugando en la Liga Soviética de tercer nivel. Durante esos años, el Dynamo Brest tenía una fuerte conexión con el Dynamo Minsk, ya que ambos clubes estaban afiliados a la Sociedad Deportiva Dynamo, de la Unión Soviética, y a menudo aceptaba prestados jugadores jóvenes del equipo de Minsk. En 1992, el Dynamo Brest se unió a la Liga Premier de Bielorrusia, y ha estado jugando ahí desde entonces, de forma ininterrumpida hasta el presente. En su primera temporada en la Liga Bielorrusia de 1992, logró un destacable tercer puesto. El primer título llega en 2007, cuando el Dynamo Brest, logra ganar la Copa de Bielorrusia. Al imponerse en la final por penaltis, al gran bate Borisov, dominador absoluto de la Liga Bielorrusia en los últimos años. Eso provoca también su primera participación en 2007 en competiciones europeas. En la primera ronda de clasificación de la Copa de la UEFA, caen eliminados ante el equipo letón del Lepajas Metalurs. Durante la temporada de 2012, utilizaron el nombre de Fútbol Club Brest, debido a problemas legales con el uso de la marca Dynamo, cuyos derechos reclamaba la Sociedad Deportiva Bielorrusia Dynamo. Este problema se resolvió solo a fin de año. En 2017, Dynamo Brest tuvo una asistencia promedio a la Liga local de 5.689 espectadores, la más alta de la Liga. Su segunda y tercera Copa Bielorrusia, la consiguen en 2017 y 2018, al ganar respectivamente, al Shakhtar Soligorsk, y al bate Borisov. En julio de 2018, logran un bombazo mediático a nivel mundial, al convertirse el astro argentino, Diego Armando Maradona, en presidente del Dynamo Brest. Con eso se pretendía, darle un empujón al equipo, a nivel internacional. Sin embargo, solo unos cuantos meses después, se separaron los caminos de Maradona y del Brest, al ir a entrenar Maradona al equipo mexicano del Sinaloa. El mayor triunfo llega en 2019. El club gana por primera vez en su historia, la Liga bielorrusa, y rompe la racha del bate Borisov, que había ganado 13 ligas consecutivas. Otro, de los impresionantes logros recientes del Dynamo Brest, es haber ganado tres veces de forma consecutiva, desde 2018-2020, la Supercopa de Bielorrusia. El primer grupo organizado de seguidores, se creó en agosto de 1998. En 2008 se creó un grupo de ultras, conocidos como Blue White Devils, y políticamente orientados a la derecha. Ya de entrada, en los últimos años, el Dynamo Brest ha conseguido romper la hegemonia del bate Borisov, y es de prever, que el club consiga aumentar sus éxitos en los próximos años. Y esto es todo por hoy amigos. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like y suscribiros. Os espero como siempre, con una nueva historia en el próximo vídeo. Ahora puedes apoyar al canal, a través de la plataforma de Patreon, y convertirte en patrocinador de clubes del mundo, con cualquier importe que consideras. Además, con una donación mínima de 10 euros o dólares, puedes elegir un equipo, sobre el cual quieras que te haga un vídeo. Instrucciones, en la descripción de texto, de este vídeo en Youtube, o en, www.patreon.com, barra, Clubes del Mundo.